Oh, 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 oh Who's this? Da B, Da B Tuma de mambo pa que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es para que le de Duro Mamita yo se que tu no te me vas a quitar Duro Lo que le gusta es que tu te lees a llevar Duro Para los fines ella sale a vacilar Mi gata no pareja en ti al porque Ella le gusta